Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos los que ya están por ahí conectados. Gracias. Gracias. Y también los que en los próximos minutos pues se van a estar agregando, ¿verdad? Conectando. Ya, miren, ocho en punto y comienzan ya a entrar todos, ¿verdad? A la clase. Qué bueno, qué bueno. Para que seamos puntuales, ¿verdad? Y es importante desde el inicio estar en la clase porque así podemos iniciar con el contenido, con el tema que corresponde para este día. Miren, el tema de este día son los formatos de celdas, los formatos propios y los formatos personalizados en Excel, ¿verdad? Este es un tema en el cual vamos a hacer varios ejercicios. Espero que ya tengan por ahí descargada la plantilla que es esta. Creo que es similar a la que estuvimos trabajando el día de ayer, siempre con vendedores, ¿verdad? Y por acá pues tenemos ciertas cantidades en las cuales vamos a aplicarle diferentes formatos. Así es que tenemos trabajo para este día, ¿verdad? Creo yo que no está lloviendo en ningún lugar. Pues he visto todo el día este buen sol, bastante despejados los cielos. Así es que creo que nadie va a tener problemas de conexión, ¿verdad? Aunque a veces pues no necesitamos que esté lloviendo para tener problemas con el internet, ¿verdad? No es necesario con los servicios que esté lloviendo para que estén un poco malos, pero pues cuando llueve es mucho peor. Entonces, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Y esperemos pues que todos los participantes puedan conectarse a la clase de este día. Recordarles siempre de los laboratorios, ¿verdad? Si ya realizaron lunes o martes este, que es el primero, pues aún les quedan dos, ¿verdad? Veamos qué tiene el de este día. Dice cuáles son las siguientes opciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contienen los bordes de celda? Este es acerca de específicamente lo que vamos a hablar ahora de los formatos de celdas. Entonces ahí lo pueden desarrollar después y si ya lo hicieron, pues qué bueno, ¿verdad? Comenzamos entonces el objetivo de la lección de esta noche, de esta tercera clase del curso de Excel básico. Dice que es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Tenemos entonces el cuadro de diálogo de formato de celdas. Este cuadro lo vamos a poder abrir nosotros en nuestra ventana de Excel a partir de diferentes procesos. Uno es presionando la tecla control y el número uno, mire, ese es trabajando siempre con las combinaciones de teclas, ¿verdad? Tecla control, número uno y nos abre lo que es el cuadro de diálogo de bordes de celda. Pero si usted no es mucho de los que practica, ¿verdad? Las combinaciones de teclas, entonces lo abrimos acá. Haciendo clic en la pestaña esta general y nos vamos hasta el final donde dice más formatos. Vamos a ver ahí, aquí, pestaña general, la última opción, ya digamos hasta abajo, dice más formatos y abre de esta manera también este cuadro de diálogo de formato de celdas. Y la otra forma es haciendo clic en esta flechita que se llama iniciador de cuadro de diálogo, ¿verdad? Entonces ahí lo puede abrir también. Este cuadro de diálogo de formato de celdas tiene varias pestañas. Esta pestaña es la primera que se llama número, la siguiente es alineación, la siguiente es fuente. Si nosotros abrimos este cuadro de diálogo desde este grupo de herramientas llamado fuente, vamos a abrirlo en esta pestaña. Bordes, relleno y proteger. Inclusive todos estos son iniciadores de ese cuadro de diálogo. Lo único que nos abre activa la pestaña de fuente, ¿verdad? Entonces nosotros si lo abrimos desde acá, lo que tenemos que elegir es la pestaña en la que vamos a trabajar. Vamos a ver acá en alineación, pues nos va a abrir lo que es esta otra pestaña. Y de nuevo, pues nosotros activamos, ¿verdad? La pestaña en la que queremos trabajar. Vamos a ver la información de la plataforma y posteriormente comenzamos a trabajar. Dice formato de celdas. Dice que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos, el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Formato de celdas, ¿verdad? En la pestaña número tenemos, aquí está hablando de las pestañas. Entonces tenemos la pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno y aquí hace falta la última, pues que es proteger, ¿verdad? Formato de número. ¿Qué tenemos en los formatos de números? Dice que los números en Excel nos permiten cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino su apariencia. El formato de alineación específicamente nos permite cambiar la alineación del texto. La alineación del texto de manera predeterminada es en forma horizontal, ¿verdad? Pero hay momentos que necesitamos cambiar el texto en posición vertical, como por ejemplo en un encabezado, en donde no queremos que el texto, el encabezado, la descripción de esa columna, no queremos que utilice mucho espacio. Entonces la queremos colocar en una posición vertical o por lo menos inclinada. Entonces eso lo vamos a hacer en la pestaña alineación o en el ícono que se encuentra acá. Miren, este ícono se utiliza para cambiar la alineación del texto. Ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar hacia arriba, girar el texto hacia abajo. Lo único que no encontramos en este ícono es cómo regresarlo a su forma original, que sería en posición horizontal. Ya vamos a hacer también un ejemplo del texto. ¿Qué más tenemos por acá? El formato de bordes. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo los bordes, verdad? Desde el ícono, desde este ícono estuvimos trabajando los bordes, pero también en el cuadro de diálogo de formato de celdas, pues encontramos lo que son los bordes. Dice que son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Es lo que les decía, que es una página en blanco, ¿verdad? Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Y aquí está también hablando de que el ícono de bordes se encuentra acá en el grupo de herramientas de fuentes. Los bordes, dice, son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos. Los bordes regularmente son líneas continuas, pero pueden personalizarse. Ahí vimos también, ¿verdad? Que acá en estilo de línea, pues ahí puede elegir línea punteada, línea gruesa, diferentes estilos de celdas. El formato de relleno, lo que también estuvimos viendo acá en este botecito de pintura, que es para aplicarle relleno de color a las celdas. Miren, basta con que tengamos una celda seleccionada y comencemos a pasar por acá, ¿verdad? Para ya no a seleccionar, únicamente a colocar sobre el color, el puntero del mapa. Pues ahí nos va mostrando cómo va a quedar, ¿verdad? Que hay otros colores estándar. Y por acá, pues podemos abrir también lo que es este panelito de colores. Y acá un poco más personalizado, ¿verdad? Yo no soy mucho de utilizar estos rellenos de color. Siento que son colores ya un poquito más desfasados. Por aquí está este ícono que se llama estilo de celdas. Miren, en donde va a encontrar... Vamos a ver, aquí están. Donde va a encontrar como efectos ya un poco más diferentes. Son pocos los colores, pero tienen diferente énfasis, ¿verdad? Diferente la calidad del color, si lo quieren un 100%, más suave. Y también estos estilos, pues, ya incluyen lo que son el color de letra. Por ejemplo, este, miren. Si yo comienzo a escribir, ¿verdad? La letra, ahí sin que yo cambie la fuente con el ícono, ya es un estilo verde claro. Además, estos estilos de celda no solo es aplicarle un relleno, sino que algunos cubren, ocultan lo que son las líneas divisoras de las filas y de las columnas. Si usted quiere quitar este color y regresarlo al color normal, ¿verdad? Entonces le aplica lo que es el color blanco y ya con eso, pues, ya le quita ese estilo que le ha aplicado. Entonces considero que son como un poquito más modernos estos a los colores que se tienen por acá en los rellenos de celdas. Pero esa es cuestión nada más de gusto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué más tiene acá? Dice el relleno. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Y también tenemos lo que son los formatos personalizados. Los formatos personalizados dice que sirven para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Esto lo vamos a, este específicamente formato personalizado, lo vamos a ver en el video y luego lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a dejar como la última parte del ejercicio del tema de este día, ya que el video habla específicamente de esto. Por acá tenemos el video, pero antes de verlo vamos a comenzar a ver todos los demás formatos para luego ver el video y realizar esa última práctica. Estamos bien entonces con toda esa información, todo bien. Esperemos que ya pues la mayoría de participantes estén conectados, verdad, para que así desde un inicio pues pueden comenzar con sus prácticas, verdad. Aquellos que descargan los archivos de nuevo, verdad, y lo van practicando. Si por estar viendo una práctica se queda en la otra, avíseme y yo con gusto lo espero, verdad. Muy bien, comenzamos entonces con los primeros formatos. Vamos a ver, ya me fui a la otra página y aquí quiero comenzar a ver los formatos de celda. Bueno, vamos a ir a abrir de una vez este cuadro de diálogo y ver, recuerda, con control más la tecla 1 y aquí vemos. Pestaña número. Tenemos general, el formato de la celda de manera predeterminado es general. Número, aquí usted viene a especificar cuántos decimales usted quiere usar en las cantidades. Formato de monedas, se recuerda que le dije que aquí están muchísimos símbolos, verdad, de monedas de todos los países. Entonces ahí establecemos la que nosotros vamos a utilizar. Contabilidad. También tenemos aquí, verdad, lo que son los símbolos de las monedas. Tenemos el formato de fecha. Si usted va a trabajar un formato de fecha, pues acá puede establecerlo. Si quiere una fecha corta, si quiere una fecha larga, si quiere una fecha corta, utilizando la pleca para separarlo. Si quiere establecer el guión, verdad. O si quiere este otro formato que lleva lo que es el año primero, posteriormente el mes y de último el día. Y aquí tenemos otro formato de fecha largo. Formato de hora. Si lo quiere en formato de 24 horas, verdad, la hora militar. O el formato de 12 horas, si quiere utilizar porcentajes, científica, texto. Cualquiera podría pensar, ¿para qué vamos a utilizar el formato de texto? Si texto es el que introducimos en la celda. Ya vamos a ver eso. El formato personalizada es a donde vamos a crear lo que estábamos viendo ahí, que le dije que con el video vamos a hacer, que son los formatos en los cuales nosotros creamos, personalizamos la celda, principalmente para poder introducir lo que son números y letras. Entonces voy a, creo que aquí es, vamos a ver, yo voy a comenzar. Me voy a ir a otra hoja, fíjense por qué. Voy a irles mostrando los formatos, por ejemplo, vamos a ver, aquí yo quiero colocar fechas. Este va a ser el formato, vamos a ver, formato, vamos a comenzar. El formato de número. Contabilidad. El siguiente, veamos, es el de moneda. Tenemos el formato de texto. Fecha. Corta. Se recuerdan ajustar texto, ¿verdad? Y fecha larga. Con eso nos vamos a quedar, vamos a ver, ajustar texto. Y ahí los tenemos. Centrado. Le voy a aplicar de una vez borde, porque de esa manera, pues, se identifican más cerca, ¿verdad? Y ahora selecciono todas las celdas, miren, y vengo a aplicarle, pues, esta van a tener formato general. Entonces, no necesito, ¿verdad? Aplicarle ningún formato, porque ya lo tienen de manera predeterminada. Acá selecciono todas las celdas y vengo a elegir el formato de contabilidad. Formato de moneda. Formato de texto. Vamos a ver, si no lo tenemos acá, aquí está. Lo tenemos que ir a abrir en el cuadro de diálogo. Ahora voy a abrir el cuadro de diálogo, porque voy a elegir el formato de fecha corta, miren. Fecha, ¿qué formato quiero? Pues, quiero el formato de guión. El formato de fecha corta, pero con guión. El siguiente, quiero un formato de fecha larga. Vamos a ver, fecha larga, pero si no, si queremos nosotros venir a especificar, ¿verdad? Lo podemos venir a hacer acá. Esta voy a elegir. Muy bien. Y ahora comienzo a introducir el texto en las celdas. Vamos a ver, como que leí por aquí que alguien tiene problemas con el internet. Castillo, dice que se llama el apellido. Lo saca definitivamente de la clase. Significa, pues, que tiene malo el servicio de internet, ¿verdad? Entonces, aquí comienzo, miren, a introducir. Adelante, Milton. Una pregunta. En el caso de fecha, porque aparecen dos. Por ejemplo, hay dos fechas largas, pero una tiene un inicio y la otra no. Ya vamos a ir a ver cuál es la diferencia. Voy a elegir aquí la otra y vamos a ver si nos marca alguna diferencia, porque así estaba viendo que tiene dos ejemplos, ¿sí? Ya vamos a ir a ver si marca alguna diferencia a la hora que lo vamos a introducir. Aquí, entonces, he introducido, ¿verdad? Lo que son números directamente. No cambian a ningún estilo, porque aquí nada, ¿verdad? No aplicamos nada. Aquí me falta el formato de porcentajes. Vamos a ver los porcentajes aquí para que no nos queden. Estilo porcentual. Ahora vamos con la contabilidad. Miren, nosotros no tenemos, ¿verdad? Que estar colocando ningún signo, únicamente introducir las cantidades y él nos lo ordena. En contabilidad le va a alinear el símbolo de la moneda al lado izquierdo, al lado derecho los números y de manera predeterminada le van a aparecer los dos decimales. Usted decida si se los quita o se los pone. Vea, como cada una de estas celdas ya tiene un formato, aun cuando no tengan ningún dato introducido, miren, él lo marca. Acá, general, fecha, general. Si en el de porcentaje no lo coloque, lo vamos a ir a poner ahorita. Porcentaje, posición de decimales, ahora, miren, porcentaje, fecha y fecha. Continuamos entonces en moneda. Ordena diferente, ¿verdad? En moneda, el signo del símbolo de la moneda va a la par de la cantidad. Ahora, en texto, bueno, por ahí hay alguien, tienen problemas los participantes ahora. Es lo que les decía, ¿verdad? No necesitamos. Solo no necesitamos tener lluvia para que tengan problemas con el internet, ¿verdad? Ahora, el texto, miren. ¿Para qué vamos a aplicar un estilo de texto o un formato de celda de texto? Que es, principalmente, se utiliza esta configuración para, en el caso de que usted quiera introducir datos numéricos que inician con cero, como por ejemplo los DUI. Miren, 0, 1, 23, 15. Supongamos que ese es un número de DUI, ¿verdad? En Excel, vamos a ver, aquí voy a hacerle otro ejemplo. 0, 1, 15, 23, 14, 0, 2. Esos son los números. Vamos aquí a colocarle DUI. En Excel, cuando usted introduce cantidades que tienen un cero a la izquierda, automáticamente él lo elimina. Y, por ejemplo, si usted va a colocar, que está haciendo, ¿verdad? Colocando datos de DUI o de documentos, un cero que le falte a un número de DUI, pues no es correcto, ¿verdad? Porque no podemos decir que este es el DUI 11, 52, cuando en realidad inicia con un cero. Pero, si el formato de las celdas es de general, Excel se lo va a eliminar. Entonces, corregimos esto colocando el formato de texto dentro para esas celdas. Miren, cambia automáticamente la alineación. Ya no lo tira a la derecha, sino que lo va a colocar a la izquierda. Le coloco el cero y ahora ya no me lo borra. ¿Por qué? Porque él es como una manera de engañarlo, ¿verdad? Lo único que le va a dar es este, esta como pequeña, pequeño mensaje de error. Miren, dice, número almacenado como texto. Él entiende, él sabe que la configuración que tenemos para esas celdas es texto, pero que nosotros estamos introduciendo un número. Entonces, nos tira un mensaje de que ahí hay un error. Si nosotros vamos a utilizar ese formato, pues entonces le damos omitir error y con eso ya solucionamos, ¿verdad? Porque de lo contrario no podemos. Ahora, otra forma de hacer esto sin tener que colocarle una configuración a las celdas, pues sería que al inicio del texto usted coloque un apóstrofe. Un apóstrofe es como una tilde. Vamos a ver, quiero ver si me funciona esa. Creo que con esa tilde me va a, ahí, me va a funcionar. Sí. Ahí, independientemente de qué números coloquemos, pues él ya no va a, quiero ver, me lo borró o no le coloqué ningún cero. Ahí está. Se le llama como apóstrofe, es como la tecla que utilizamos para tildar las vocales, ¿verdad? Entonces le queda eso al inicio de esa cantidad, de ese cero, y de esa manera pues no se lo va a borrar. Es la única forma que utilizamos, ¿verdad? En Excel, colocar el formato a formato de texto para esa celda o colocarle el apóstrofe, porque de otra manera él le va a eliminar ese cero del inicio. Muy bien. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos la configuración de texto con la cual nosotros podemos introducir lo que son cantidades numéricas que él va a identificar como texto. Vamos con las fechas cortas. Miren. ¿Qué sucedió? Vamos a ver, yo no le puse, ¿cuál formato le puse yo a esta fecha corta? Quiero ver. 5 del 10 del 23. Yo lo pongo con la pleca, pero el formato que tiene todas estas celdas, ¿verdad? Es que él utilice guión para separarme los días, los meses y los años. Entonces, aunque yo le ponga la pleca, él me lo va a eliminar. O que yo le ponga la fecha completa, miércoles 5 de julio del 2023. Ah, pero aquí no me lo cambió. Vamos a ver qué pasó aquí con la fecha corta. Quizás porque le falta la preposición de miércoles 5 de julio. Le falta el D. Vamos a probar si con eso no, no lo quiere quitar. Quizás al colocarle una fecha larga no la va a modificar. Tendría que, porque aquí únicamente nos debería permitir. Vamos a ver si a ponerle ese formato no, no la borra. Debería de. Vamos a ver 15 del 2 del 23. Ahí sigue la acomoda, pero si nosotros lo colocamos largo. Leslie, pero lo cambió Leslie porque lo fuimos a configurar. Por ejemplo, yo ahorita, vamos a ver, es que no recuerdo si seleccioné toda la celda. Vamos de nuevo. Fecha y elegí esta que lleva el guión, ¿verdad? Entonces, aceptar. Ahora sí me lo cambió. Aunque yo ponga la pleca, él sí me lo, me lo cambia. Vamos a ver del 22. Sí, a mí sí me lo cambia. Lo que él no me cambia es que yo le ponga. Jueves 10 de agosto. Ahí sí no me lo cambia. Si yo lo escribo largo, él ahí sí no cambia eso cuando debería de abreviarlo, ¿verdad? Leslie, no le aparece la opción del guión. Ya revisó bien aquí en el cuadro. Vamos a ver fecha. Acá están. Entonces, esa ya sería como un problema de su versión de Office específicamente que usted tiene, que no le aparezcan todas las opciones. A veces tenemos versiones diferentes de Office y a veces se tienen versiones en inglés, entonces no, no aparecen. Vamos a ver, por aquí nos comparte la pantalla. Quiero ver. Fecha, formato de celdas. De veras que no le aparece. Y aquí no tiene más español, Latinoamérica. Creo que por esta, vamos a ver. Creo que por esta opción sería el problema. Vamos a ver. Aquí. Creería que el problema es acá, Leslie, que en su imagen que nos comparte, acá dice, no recuerdo, pero decía Latinoamérica, trate de ponerle español El Salvador. Tiene que ver mucho con la configuración que nosotros tenemos ahí en el equipo. En el equipo y de cómo está el programa también configurado. Entonces, póngale, Leslie, ahí seleccione. Raúl dice que pruebe con el de inglés. Y yo le sugiero también que pruebe con el de, pero definitivamente aquí tienen que cambiarle para que le aparezcan las opciones. El mío está en español El Salvador. Ahora sí, ya ve, ya le aparece. Si es fecha larga, no lo cambia. Exacto, Wendy, ya lo estuvimos probando. Gracias. Muy bien. Ya ven, miren qué importante, ¿verdad? Poder compartir toda la información y ahí todos lo vamos modificando. Ahora sí tenemos el de en guión. Vamos a la fecha larga. En el de la fecha larga, sí, nosotros lo escribimos corto y él nos lo va a alargar. Miren, aquí sí, ¿verdad? ¿Por qué me va a mostrar ese montón de signos? Pues porque no cabe la fecha, ¿verdad? Ahí está, miércoles 10 de agosto. Vamos a ver, 30 del 1 del 23. Ahí dice que es lunes, ¿verdad? La fecha que nosotros hemos introducido. Ah, pero teníamos por acá lo de las fechas que nos estábamos viendo que hay dos. Pero la misma es. Una tiene un asterisco. Yo creo que estas están como que son las que, las primeras que más se utilizan porque de igual está la de la pleca y acá está, ves, y esta es la misma. Uno la tiene y una no la tiene. La misma creería que nos va a aparecer. Vamos a ver, voy a cambiar la configuración en estas celdas y voy a elegir. Creería que había elegido la primera, ¿verdad? Hoy voy a elegir esta y vamos a ver si hay algún cambio. Yo creo que son únicamente como las predeterminadas que más uno utiliza que por eso se encuentran en la parte de arriba 25 de febrero del 23 y lo mismo nos va a dar sábado. Así es que no cambia nada en una o la otra. Vamos con los porcentajes. Miren, los porcentajes, ¿verdad? Ahí tenemos ya la celda configurada para introducir los porcentajes. Muy bien. ¿Qué otro formato teníamos? Ah, el del texto. Por ejemplo, esto. Miren. Bueno, quiero ver aquí. Creo que no por aquí. Me voy a venir a alargar. Digamos que tenemos notas. Y la otra lleva Yoami dice la diferencia es el número. Una lleva el 05. En el caso de vamos a probar y una le va a colocar el 05. Por ejemplo, 5 del 7 del 23 miércoles 05. Vamos a ponerle el otro formato a esta celda. 5 del 7 del 23. Ah, pues sí. Esa es la única diferencia. Mire, gracias, Joan. Que una le va a colocar ¿Verdad? En el caso de los meses del 1 al 9 le va a colocar el 0 05 01 02 03 y la otra no se lo va a colocar ¿Verdad? Miércoles Bueno, yo no le veía esa diferencia porque como acá 14 Miércoles 14 14 no le veía acá porque ahí no lo muestra ¿Verdad? Ya probándole aquí si ya le encontramos y yo a mí ahí que nos ayudó que esa es la diferencia colocando dos fechas iguales entonces lo podemos identificar que una nos va a mostrar en el caso de los días perdón y aquí lo muestra en el caso de la como aquí lo que muestra son fechas son el 14 por eso no le había no lo había identificado pero entonces una nos va a mostrar en el caso de los días ¿Verdad? Si no son los meses son en el caso de los días del 1 al 9 nos va a agregar el 0 y la otra pues que no lo va a colocar ¿Verdad? Entonces estoy aquí con las notas miren por ejemplo si aquí tuviéramos únicamente un dato numérico ¿Verdad? Como por ejemplo que tengamos un cuadro de notas y nosotros decimos sí pero no no queremos que los encabezados queden demasiado grandes los queremos más pequeños ya que aquí tiene que decir por ejemplo nota nota finales entonces aquí es donde venimos a cambiar lo que es la alineación de la celda miren no se han fijado hay unos cuadros que todos los encabezados los tienen en esta posición si usted ya tiene acá otro pues entonces ahí se va a ver como que va montado en el otro ¿Verdad? Vamos a ver si este también lo ponemos en esa posición aquí digamos promedio miren entonces ya nos va quedando ¿Verdad? de esta forma todos nuestros encabezados notas mayores aquí como no he aplicado ese formato notas mayores miren entonces nos va quedando en esa posición veamos entonces ¿Qué tal? y le ponemos completamente este texto vertical ¿Verdad? promedio notas mayores ¿Qué otra alineación le podemos dar? pues el texto hacia abajo texto hacia arriba notas finales ¿Verdad? y ya con esto pues nosotros podemos reducir el ancho de estas columnas porque no necesitamos mucho mucho espacio para colocar los encabezados y acá pues venimos a poner ¿Verdad? todo lo que son los datos numéricos que corresponden ahora para regresar este texto a su forma original ¿Qué vamos a hacer? aquí ya no vamos a encontrarlo aquí ya no vamos a encontrar la opción entonces nos vamos a regresar a abrir de nuevo el cuadro de diálogo de formato de celdas y vamos a pasar a la pestaña alineación acá en alineación vamos a ver a encontrar en este ícono que el texto pues la última alineación que yo le di es vertical ¿Verdad? entonces está en vertical por acá queremos también elegir si queremos que tenga 75 60 945 y acá pues que sería cero ¿Verdad? grado de inclinación o lo queremos inclinado menos hacia esa posición menos acá por ejemplo que sería menos 45 ¿Verdad? y pues lo vamos a dejar de nuevo en la posición predeterminada que es horizontal entonces le hacemos clic en aceptar pero nos encontramos con el problema que para el ancho de esas columnas no nos caben los encabezados una opción sería reducir el tamaño de la letra pero tan pequeñito a lo mejor no ¿Verdad? entonces podemos venir así mire y ahí nos va quedando ya con ese estilo ¿Verdad? eso es en cuanto a lo que son la alineación esta pestaña de fuente pues aquí venimos a aplicar todo lo que es el formato de fuente ¿Verdad? cambiar el tipo el tamaño y el color de letra en bordes como les mencionaba ya vimos todo lo que son allá la parte de los bordes aplicarle bordes por eso en esto no me voy a detener y en relleno lo que les mencionaba ¿Verdad? colocar por acá el relleno degradado del centro hacer esta mezcla de colores con uno o dos colores para personalizar un poco más ¿Verdad? aquí abrimos el panelito nuestras celdas y aquí están los estilos de trama de allá del office del año 90 2000 todavía ¿Verdad? están estos estilos y aquí los colores de la trama si usted le quiere aplicar y acá tenemos esta pestaña que es para proteger cuando vamos a esto se utiliza para cuando vamos a proteger algunas celdas y únicamente queremos que queden activas otras para que se pueda modificar el texto pero otras celdas no porque por ejemplo en ellas tenemos fórmulas y no queremos que esas fórmulas sean alteradas sino únicamente que puedan introducir los datos para que esa fórmula genere un resultado entonces se utiliza esta pestaña de proteger y así es como se trabaja lo que son los formatos de las celdas pero nos falta el formato personalizado vamos a ver el video hay preguntas comentarios hasta aquí para que vayamos a ver el video y continuemos con los formatos personalizados ninguna todo bien todo bien todo claro muy bien si continuamos entonces para que nos alcance el tiempo porque el formato personalizado es bien importante entonces me voy a quedar ya en esta hoja verdad vamos a ir a ver el video a continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida cuando trabajamos con valores numéricos en Excel es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas algunas veces unidades de medida por ejemplo no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros estadísticos o contables entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados pero podemos modificarlos por ejemplo supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta pero en ocasiones cometemos muchos errores por ejemplo colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números por ejemplo este que pasa si yo le pongo 1433 kilómetros 943 kilómetros aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor observe la suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras veamos que pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria dice 8556 que pasa entonces con los dos valores de arriba no se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática por lo tanto tenemos que borrar la palabra km dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo número luego nos vamos aquí principalmente dice general pero es porque es algo predeterminado por Excel si desplegamos esta lista nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número y aquí vamos a buscar el que diga personalizada ya que aquí si ustedes pueden observar tenemos general número moneda contabilidad fecha hora porcentaje fracción etc en este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel pero que si es probable que nosotros podamos introducirla por ejemplo nos vamos a ir a darle click a cualquiera de estas dos opciones incluso esta también nos puede servir en mi caso yo voy a darle click a esta y aquí donde dice tipo dos puntos vamos a posicionar nuestro cursor vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida en todo caso kilómetros vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM pero no es un texto es una unidad de medida es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma veamos por ejemplo si yo quiero sumar los valores voy a borrar ese valor me voy a ir a la suma lo vamos a sumar y listo ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros observemos este otro supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte por ejemplo esto esto lo vamos a trabajar en dólares lo vamos a lo vamos a centrar sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí le damos clic a este y listo ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria nuestro resultado también está en dólares aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado vamos a ubicarnos aquí vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros cerramos comillas damos enter y listo ya lo vamos a tener supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos dígitos vamos a ponerle 25 50 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores en todo caso podemos representarlo por años nos vamos a ir siempre a formato numérico personalizar general aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle aceptar y listo ahí lo tenemos ahora la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular como por ejemplo un año suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa aquí si vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado en todo caso hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante aquí tenemos kilómetros metros años que sucede entonces en personalizada para los formatos excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer aquí sería subjetivo sumarlo pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen siempre se va a sumar en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo ya lo tenemos esto lo podemos hacer con cualquier medida con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables los formatos propios y personalizados de excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva muy bien ahí tenemos ya el video de los formatos personalizados y es el que vamos a hacer acá vamos a ver voy a cambiar el ancho de estas celdas porque está bastante ancho de columna tiene cuatro vamos a ver le voy a colocar ocho porque está muy pequeño y aquí vamos a colocar que son las unidades de medida que vamos a utilizar centímetro centímetro y entonces vamos a hacer los ejercicios verdad este de las edades estos son kilómetros metros y centímetros entonces tal y como él lo lo explica en el video verdad si nosotros queremos agregar unas unidades de medida independientemente que sean de longitud que sean de almacenamiento o que sean de otro tipo de unidades y nosotros queremos incorporarlas a las celdas junto con el dato numérico debemos de personalizar las celdas porque de lo contrario si esos datos lo queremos nosotros sumar verdad o aplicarle incluirlo en alguna fórmula para obtener un resultado pues las fórmulas omiten esas celdas a donde se encuentran datos introducidos directamente como lo son números y letras vamos a utilizar acá el icono de la autosuma mire para que nos dé el total ahí está ya tengo dice que 10.932 pero si yo quiero escribirle directamente verdad la unidad de medida en este caso de kilómetros que sucede a esos 10.000 que tenía mire se le va a ir restando porque él ya no identifica que este es un dato numérico el cual él lo incluya en la sumatoria vamos a hacerlo en este también kilómetro va restando verdad y entonces al venir a analizar esta función pues él las ha incluido no vamos a decir que las ha dejado fuera de la sumatoria las ha incluido con el único detalle que ellas no cuentan en la sumatoria porque nosotros sabemos que el total de todas estas cantidades no es esos 8.556 entonces cuando nosotros necesitemos incluir cualquier tipo de unidad de medida o cualquier letra que identifique esos datos a que se refieren miren 10.932 lo que tiene que hacer es aplicarle ese formato de celda personalizada personalizada verdad es la última opción que se encuentra nos vamos acá tenemos dos opciones miren tenemos la del cero y tenemos la del cero punto cero que es cualquiera de las dos le va a funcionar que tenemos que hacer dar un espacio y colocar entre comillas la unidad de medida o las abreviaturas que usted quiere que se incluyan en esa celda espacio y entre comillas aceptar y eso no altera la sumatoria bueno no incluí esta celda esta me quedó pendiente la voy a ir a agregar porque entonces no sabemos que son esos 10.932 y nos sirve para reforzar ahora voy a hacerlo con este otro con esta otra opción que tiene el cero y los dos puntos un espacio comillas las abreviaturas y aceptar porque me aparecen esos numerales porque simplemente nos cabe ¿verdad? ahí está 10.932 hoy lo que me le han aparecido me le he agregado han agregado son estos ceros vamos a ver los decimales 10.932 kilómetros y esta es la manera como podemos introducir lo que es texto y número dentro de las celdas y poderlo utilizar en una función igual aquí lo voy a hacer con hola hasta a mí me sacó ahora de la clase miren yo dije se fueron pero no fui yo la que me fui me quedé hablando sola prácticamente y dije ¿qué pasó? vamos a ver se desactivó la cámara no no fue que se desactivó lo que pasa que me sacó de la clase de de repente vi que solo me apareció el mensaje que la cámara estaba desactivada entonces hubo un bajón ahí también de internet y por eso me sacó de la clase pero aquí estamos de nuevo entonces estábamos acá con los metros entonces selecciono todo lo que son selecciono todo lo que lo que son las las celdas y nos vamos a personalizada primero al cuadro de formato de celdas personalizada y seleccionamos cualquiera de las dos ahora lo voy a hacer con la del cero miren espacio comillas y la m porque solo con la m voy a representar los metros aceptar ahí están la sumatoria de todo y lo mismo con centímetros y lo mismo si queremos hacerlo con las edades verdad que queremos que aquí digan años que lo hizo él vamos a ver seleccioné una celda de más de nuevo ahora bien si nos vamos al final miren aquí vamos a ver que las ya se encuentran acá agregadas en este listado para este libro no es que usted va a abrir un nuevo libro y ya van a estar ahí agregadas esos formatos personalizados no esto para este libro para todas las hojas de cálculo ya va a quedar agregados estos formatos que hemos personalizado miren kilómetros tres tengo de kilómetros uno de metros vamos a hacerlo ahorita en el de las edades igual pero comillas años aceptar ahí nos aparecen ya digamos las edades de estos vendedores vendedores uno podemos decir que tiene 36 años solo que ahí entramos a bueno como aquí dice edades no dice años en la empresa ni nada entonces es la edad de ellos ahí lo podemos determinar verdad no sé si hay dudas preguntas estamos ya a pocos minutos de terminar esta clase verdad así es que espero que los que lo estén practicando pues no les dé problema porque casi siempre hay algunos participantes que para colocar las unidades de medida como que les genera por ahí algún error y si no pues que bueno verdad que bueno que no les ha generado ningún error igual hacemos la sumatoria miren y aquí vengo a introducir una unidad de medida de almacenamiento una unidad de medida de almacenamiento que hoy se utiliza muchos son los gigabytes bye bye Gracias.